Nico Valdí produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando le diga y pongo el tarará Tarará, está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercedes a doscientos Dime si quieres, hablo violento En el mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 Nicobaldi produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Parará, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rucho saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el Mercedes A200, dime si quieres algo violento En el Mercedes A200, en cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo, arma si te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor, portate amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor, decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habíamos hecho Ah, ah, Nicobaldi produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus nikes off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me despide más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito, pero a ese culito todo le creo Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Ahora más si te saca el pantalón Cuando pides que te desiste y pensándolo Me gusta ser más difícil pero como no No puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nico Baldi produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Nico Baldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar, se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pide más, ya lo habremos hecho Hace tiempo el amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate Que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta, ya lo habremos hecho Te gusta estar detrás de tu boca En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, hago violento En el Mercedes a doscientos En cinco llevo, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas y desapro el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo amor Por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Cosme, ven, 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 que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fúmete vos Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta estar detrás de tu boca En el marcho, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Le gusta hacerme lo difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Portate amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 Nicobaldi produciendo Suena Miran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito, pero ese culito todo le creo Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Me gusta ser medio difícil, pero como no No puedo, no puedo, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás Ve, ya acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Te dará, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho, salón En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saco el pantalón Cuando pides que te desiste y pensándolo Me gusta ser más difícil pero como no No puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo al mall Portate en mall En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo al mall Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, ah Nicobaldi produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta tan detrás de tu boca En el marcho, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho, saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta hacerme lo difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 Nicobaldi produciendo Suena Miran que es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando Fercho Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rito, saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser medio difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Por tanto temor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 ah Nicobaldi produciendo Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes estás, bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa qué provoca? Te gusta, cante detrás de tu boca Tarará, cuando el día y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rincho, saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Ahora más si te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo al mall Porta este mall En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo al mall Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 Nicobaldi produciendo Suena Miran que es ese Yeah, cake, ah, en el mercho, escuchando Fercho Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca te freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el mercho, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho, saló En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el sadotviento Un in, en el mercheck está 200 Dime si quieres saber violento En el merces a 200 En el mercedes dos ciento En cinco llego, tiene tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armasito, saca el pantalon Cuando pides que te beses estoy pensandolo Le gusta ser mío difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el mercho, escuchando Fercho Ven, 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 que te lleva, amor Escuchando Fercho Ven, 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 ven En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Suena mi gran TCC Yeah, cake, ah, en el mercho, escuchando Fercho Nicodaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás Ve, ya acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito, pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate Que me pides más, yo nunca le pides más Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta tan detrás de tu boca En el mercho, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo, al otro rechazalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercedes a 200, dime si quieres algo violento En el mercedes a 200, en cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo, arma si te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el mercho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor, portate amor En el mercho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor, decime amor En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Nicobaldi produciendo Suena Miran que es ese Yeah, cake, oh En el mercho, escuchando Fercho Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví a teo Pero a ese culito, pero a ese culito todo le creo Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, en el mercho, en el mercho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, en el mercho, en el mercho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar, se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volvió ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos, dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos, en cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo, arma si te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser medio difícil, pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor, por ti te muevo En el marcho, escuchando Fercho Ven, que te llevo amor, decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Ya lo habremos hecho, ya lo habremos hecho Ya lo habremos hecho, ya lo habremos hecho, ya lo habremos hecho, ya lo habremos hecho Nicanos, soy Mami, esc palace ¡Suscríbete al canal! No puedo dejar de mirarte, ponte a mover cuánto antes estabas bella acá En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo, tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo, pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota, más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando diga y pongo el tarara, tarara, está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo, al otro rincho de salón En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el mercedes a doscientos, dime si quieres algo violento En el mercedes a doscientos, en cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo, arma si te saca el pantalón, cuando pides que te desiste y pensándolo Le gusta ser más difícil pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor, por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho Ajá, lining oзыней, produciendo Tu namirante es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta tan detrás de tu boca En el marcho, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo, al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Ahora más si te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo amor Porta temor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Aja, Nicolandi produciendo Suena a mi ron que es ese Yeah, cake, uh En el mercho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte, ponte A mover cuanto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta, te gusta que ande detrás de tu boca En el mercho, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Le gusta hacerme difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el mercho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Porta este mol En el mercho, escuchando Fercho Ven, ven que te llevo amor En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Nico, aquí está conmigo por despecho En el mercho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo, al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llevo tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te beses, estoy pensándolo Me gusta hacerme lo difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo al mall Porta este mall En el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo al mall Decime, amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Ah-ah, Nicodaldi produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte, ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay, fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta estar detrás de tu boca Tarará, cuando diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rucho, saló En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llevo, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Le gusta hacerme difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Por ti temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Nico Valdi produciendo Bueno, miro en que es ese Cake, en el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo el amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho en el mercedes a 200 dime si quieres algo violento en el mercedes a 200 en 5 llego tienes tu nombre en mi asiento mami escándalo en el mercedes a calpantanon ¡Suscríbete! 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 Solo habremos hecho Ah, ah, ah Nico Valdi produciendo Bueno, miran que es ese Yeah, cake, ah En el medio